Lo que no entiendo es por qué estamos aquí todos reunidos. Tú eres una bruja, ella es Harley Quinn y tú eres un payaso. ¿Soy Harley Quinn? Sí, yo soy el payaso de IT. Soy un asesino, estoy loco de la cabeza. Ya, ya, ya veo que estás loco, tú eres normal. ¿Por qué nos habrá llamado? Yo siempre soy normal, amigo. Sí, chicos, ¿qué os parece que juguemos al juego? ¿Sí, al juego? No, no, no. ¡Puedo batearle la cabeza! ¿Por qué no se lo bateas mañana? ¿Es Harley Quinn? Mira, mira, mira. Oye, Harley Quinn. ¿Sí? ¿Podrías hacerme un favor? Es que quiero traerme otra personalidad. ¿Cuál? La sexy, pero para ello tienes que pegarme con ese bate muy fuerte aquí. Mira, el culito. Vale. Esto es... Espera, yo también quiero. ¿Qué con esto? No, mejor no te pego. Ya está. Hola, guapo. Eh, hola. ¿Por qué no ponías el reto de likes? Es verdad, el reto de likes. Venga, a ver, venga. Yo digo una parte y Harley Quinn dice la otra parte. Vale. Vale, mira. Tenemos que llegar al reto de 4.000 likes, ¿vale? ¿Y con qué parte? A ver, Harley Quinn. ¿Tienen que darle con un bate? ¿Y si no tienen con un lápiz? Y si no tienen lápiz, tienen que darle like con un tenedor. Vale, sí. Vale, con un tenedor. Ahí tienen que estar suscritos todos. En este Halloween podrán tener besitos. Vale, me parece bien. O sea, eso, ¿no? Le tienen que dar like con... En fin, yo... Sí, luego por la noche... Luego por la noche que... Ah, tendrán los caramelos eso, ¿no? ¡Los caramelos! ¡Bien caramelos! ¿Y globitos tendrán globitos? Sí, de todo. ¡Me encanta la Halloween! ¡Me encantan los globitos! Vale, pero... Por cierto... ¡Ay, mira! ¡Ahí está! Es verdad, aquí está el que nos ha llamado. Eres tú, Erobride, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos has llamado? Y soy yo. ¡Hola, Erobride! ¿Qué querés de nosotros? Estoy harto de que todo el mundo se disfrace de vosotros en Halloween. ¡Ay, gracias! Ah, no, eso es malo. Porque estás harto, si somos los más lindos. Es que somos en la moda, Mariano. Es malo y vais a recibir vuestro merecido. ¿Cómo que vamos a recibir nuestro merecido? ¿Qué culpa tenemos nosotros? Acabo de invocar un tsunami que viene por vosotros. ¿Un tsunami? ¿Y se acaba contigo ahora mismo? ¿Qué pasa? Inténtalo. Vale. ¿Qué pasa? ¿Nos podemos defender o algo? Sí, ¿no? ¿Verdad? Está aquí... Vale. Muchas gracias. Suerte. La necesitaréis. Vale. Ahora de repente espero que no deshacen. ¡Qué, chico, más raro! Payasito, ¿por qué te vas transformando en cosas extrañas? Eso es porque me convierto en las pesadillas de toda persona. ¿Ah, sí? ¿Te puedes transformar en Wittesunder? Ahí va. Eso sí que es una buena pesadilla, ¿eh? No, pero puedo transformarme en esto. ¿En qué? ¿Por qué? Tengo miedo de mirar. ¿Por qué no tiene piernas? ¡Mira en esto! ¿En qué? El payaso es un tuyido. Pero, pero payaso, ¿qué te...? ¿Eres eso? ¡Tuy eso! Justamente. Y de hecho, tengo que hacer todo así. ¡Soy un tronco! ¿Qué pasa, tronco...? ¿Dónde están tus orcas? ¿No te estás riendo de la gente sin piernas? No. Ah, vale. ¿Por qué lo dices? Por nada. Oye, una cosa. No tengo nada en contra tuya. Eso, pero puedes moverte. Estaba haciendo una cosa como quitarme, por ejemplo, lo que no tenía piernas. Una pregunta. Eso. ¿Qué queréis? Oye, ¿sois para los míos o qué? ¿Tu padre, como es mayor que tú, se llama Pachillerato? Esa es muy buena. Me ha gustado. Me ha gustado mucho. ¡Quita, Harley! Soy... Ten cuidado. Tienes nombre de moto. Se está riendo de ti, Harley. ¿Sabes? Porque estoy como una moto. Vaya... Oye, no, pero no te metas con Harley. Harley, una cosa. ¿Tú has dejado ya al Joker? ¿O todavía no? Es una relación abierta. Es una relación abierta. Abierta, como te dejaba yo de piernas. Pero... ¡Pero tú! ¡Es broma, es broma! ¡Es broma! ¡Ven aquí! ¡Es broma! ¡No! ¿Qué haces? No disfrutes de eso. ¡Eh! No disfrutes de eso y eres eso. ¡Lo pillas! ¡Qué bueno! Mira, he encontrado algo para el payaso. Mira, aquí. Para que se columpie tranquilo. ¡Esa es muy buena! Me ha gustado mucho, bruja. Oye, una cosa. Bueno, si queréis, dejad de ayudaros. Estoy aquí construyendo como vosotros. Bruja, una... Bueno, pero puedes construir con la boca callada. Una pregunta. Vale, no hablaré nunca más. Una cosa. Quiero hablar con la bruja. O sea, que yo juego mucho al juego este del Club Ruyul y eres muy buena. Ah, sí. Esa es mi prima. Ah, ¿no eres tú? Eh, bueno. Vaya. Puede ser que sí, pero solo la más quietada, ¿vale? Esa soy yo. Ah, todavía la que... La mejor bruja. Ah, la que no han sacado todavía, ¿no? Esa eres tú. Exacto. Ah, amigo. Vale, vale. Chicos, hay un problema con el suelo. ¿Qué problema? Que no hay nada debajo. ¿Y por qué hay que cambiar el suelo? ¿Y por qué? Ah, como es eso, pues vuela. Claro. Claro. Eso, eso lo puede hacer todo. ¿Sabes o no, bruja? Ya, a ver cuándo se compre un coche. Ya, a ver cuándo se saca el carnet del ESO este. A ver, voy a sacarme... ¿Soy muy rara? ¿Ya ves que soñeo? Oye, una pregunta. No. Vale, vale, pues nada, no pregunto entonces. Toma eso, para que te eches un baño, que hueles a culo. ¡Wow, lo que te ha dicho! Te ha dicho que hueles a culo. ¿Sabes qué significa? Que hueles a caca. ¿A caca? Sí, hueles a cacita. ¿Qué pasa? ¿Tiene algún problema? Casi me tira el maldito payaso. ¡Pero si yo no he hecho nada! ¿Cómo que no? Has roto cinco bloques con los macros. ¡No he hecho nada! De verdad, el payaso... Deshacírate los macros. Déjalo hacks, eh, payasito. Harley, una... ¿Por qué no salimos a jugar? Una pregunta, Harley. ¿Qué? Que... Entonces tengo una relación abierta, ¿no? Sí. Y me falta dar un besito. Vale. Pero ese no soy yo. Para los tres. ¡Me encanta! Oye, pues ha colado. Mira, tengo un columpio. ¿Tienes un columpio? ¿Sí? No estoy columpiando. Ya veo por qué. ¿Qué hace una bañera aquí fuera? ¿Por qué no te voy a ir en el baño? Ah, vale. Vale. No, me parece bien. Me parece muy bien. ¿Qué estás haciendo eso? Nada. ¿Nada? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Por qué no tenemos una nevera? Se va a poner mal a la comida. ¿Y para qué quieres tú una nevera? ¿Para guardar la comida? Creo que estás haciendo cosas muy sospechosas. ¿No te parece, bruja? A mí es que el payaso este no me gusta. Yo creo... Tú sabes, yo prefiero el de Sao, ¿sabes? Es más simpático. No el de Sao, no. El de Sao. ¿Eh? Sí, sí, el payaso. O sea, Kirito, ¿no? O sea, Kirito es un payaso, sí. Vale. ¿Qué estás haciendo, Harley? Mi jaula. Ah, tú te encierras a ti misma. Sí. Ah, ¿puedo preguntar por qué? No sabe. Porque estoy demasiado loca. Ah, pues sí, tiene sentido. ¿Qué está haciendo el otro? Voy a ayudarle. Es broma. ¿Acaso pensáis que voy a comportarme así? Ya lo estás haciendo. Bueno, yo creo que... No lo he hecho. Creo que voy a ir al baño. No, espérate. Tenemos que encerrar a Harley antes. Ya, ya, ya. Sí, sí. Hay que encerrarla. Oye, Harley, reina. Toma, Harley. ¿Sí? Una alfombra por ahí. Me gustas. A ti te gustan todas. Harley, reina, espera. Yo te ayudo. Mira. Así. Uy. ¿Qué te parece? Bien. Bueno, ¿ya puedo ir al baño entonces? Sí. Voy a abrir una palanca por ahí. Están todos los encerrados. Vale. En fin, están... Están todos locos. Aquí no hay ninguna puerta en el baño. En fin, voy a echar un poquillo de calabaza por ahí. Un momento, un momento, un momento, un momento. Ya está. Ahora sí tienes puerta. Ah, muchas gracias. Espera, espera. Antes de eso. Antes de que vayas al baño. Un momento. ¿Qué pasa? Tengo que hacer algo. A ver. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué vas a hacer? Pero oye, que estoy en mi momento de intimidad. Ya lo sé. Toma, te estoy dejando el papel del culo para que te limpies de mierda. Ah, muchas gracias. Eres muy simpático, eso. De nada, toma. ¿Qué haces? Que esto es tuyo. ¡Qué asco! Pero... Pero... ¡No, lo volvió a hacer! ¿Qué hace, bruja? ¿Puedes...? Oye, guapo. ¿Puedo hacer popó tranquilo? Podemos ir a un lado tú y yo solos. ¡Después de que haga popó! Vale. ¿Quieres hacer caca? Ahora, por fin, señor. Ay, pues... Creo que hace tiempo que no dice nada. ¿Cómo que guardias? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué dices? ¡Guardias! ¿Qué le pasa? Ven, acércate. Dime. No, no. Quita. Quita. Él es mío. No puedes hacer eso. Venga, tira para allá. No te vamos a salir. ¡Voy! ¡Voy! No, pero... ¿Qué hace? Quizá... ¡Déjalo salir! Oye, chicos. Oye, porque he visto un avión. Déjame salir, porfa. ¡Chicos! ¡Hanly! ¿Qué es eso de ahí arriba? ¿Eso de ahí arriba el qué? ¡Ay, Dios! ¡Hanly, rápido! ¡Ven aquí! ¡No puede ser! Ahí viene un tsunami. ¡Esquepa, Hanly! ¡Que alguien me saque de aquí, por favor! ¡No! ¡Sacadlo! No, no lo voy... ¡No! Gracias, gracias. ¿Qué querías hacer, bruja? ¡Chicos! ¡No, no! ¡Bruja, piruja! Quiero dejarte ahí dentro. Porque me has puesto los cuernos con Hanly. ¡Pero que yo no te he puesto nada! ¡Pero que estás loca! ¡Estoy todos locos! ¡Chicos! ¿El tsunami? No vas a subir. No vas a subir. He subido. ¡No! Pero viene el tsunami. No puede ser. Está ahí. ¡Chicos! ¿Deberíamos refugiarnos? ¡No, no, no! Se ha caído la bruja. ¿Quién la ha matado? Yo no. ¡Oh, Hanly! ¡Pero no te tropiezas! ¡Oh, no, no te tropiezas! ¡Chicos! ¿Deberíamos irnos? ¿A dónde? No sé, pero... ¿A la casa? ¿Habéis matado a la bruja? ¡No! ¡La bruja ha vuelto a aparecer! Ha utilizado un hechizo, claro. Sí, es que es una bruja. Vamos a ver. Que lo sepas. Así que deberías de casarte conmigo para estar enamorado durante toda la eternidad. No, porque yo soy inmortal. Eso espero. Da igual. Un beso mío estará inmortal. ¡Chicos! ¿Qué te pasa? Tengo algo que enseñaros. Mirad. ¿Qué vas a enseñarnos? ¿Estoy de tonto? ¿Es una estrella ninja? ¡Mira cómo gira! ¡Y gira, y 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 gira! ¡Cómo nuestras cabezas! ¡Cómo nos hagamos de aquí, madrita sabía, en un tsunami! ¿Puedo hacerlo? ¿Me das permiso? No sé, yo creo que... Mira. ¡Abracadabra, pata de cabra! ¡Que se vaya la verga el payasito! ¡No, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no, por favor, no, 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 no! Ahí va. Chicos, creo que ha muerto. Vaya, eh... Yo creo que... Me voy a tirar. Pongamos esta lámpara púrpura, en un horario. No, 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 no aguanto ni un segundo más. Me voy. ¿Y por qué ha vuelto? ¿Por qué soy todo inmortales? ¡No podemos morir! ¡No lo tomarás! ¡Espero que sea mortal! ¡Espero que sea mortal! ¡Espero que sea mortal!